¿Qué tal, amigos, amigas? Días decisivos para conocer, esta vez sí, de manera real, oficial, la decisión de Nico Williams. Y diréis, madre mía, si se está haciendo largo esto. Pues imaginaos a nosotros que tenemos que estar aquí informándoos a diario. Si no se nos hace de largo. Digo que son días claves porque el Barça no va a esperar eternamente. Hay muchos compañeros hablando de lo mismo y es que la información que sale del club es esta. Es la prioridad absoluta. Jan Laporta lo quiere, sí o así. Ya ha hecho todas las gestiones que tenía que hacer Jan, hablar con el repre, moverse con su entorno y solo queda esperar la respuesta final. Por tanto, en el Barça creen que tiene que no dilatarse mucho más. O sea, que no debería dilatarse mucho más. Sea cual sea el desenlace, el Barça tiene claro que no va a estar esperando eternamente y sobre todo, y ojo al dato, a pesar de que todo cambie luego, que esto no se va a convertir en un Mbappé 2.0. El Barça no quiere que este culebrón llene portadas todos los veranos. Y como ya os conté hace tiempo, Nico sabe que ahora mismo el Barça es ahora o quizá no será nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el Barça siguen insistiendo. La primera opción, la opción prioritaria, el fichaje del verano es Nico Williams. Optimismo por parte del presidente que ya os he venido contando. Optimismo por parte de la gente que está cerca del presidente, pese a que en gran parte mucha gente, la directiva y la dirección deportiva, no son tan optimistas. Le dan bastante menos porcentaje. Esta información nos la dábamos el otro día. Pero el Barça no quiere ser quien se retire de la operación. Todo lo contrario. Quieren ser y demostrar que son ellos quienes mantienen vivo todo esto. Especialmente desde que no tienen respuesta. Y creo que esto es un punto clave y que no se está recalcando suficiente. El Barça no tiene respuesta de Nico Williams. No, es que ha hecho un vídeo, Adri. Si yo pienso igual que vosotros. Yo sabéis, mi opinión ya la sabéis. Pero el Barça no tiene respuesta oficial. Quedaron en, oye, nos llamáis y nos contáis y nadie ha llamado al Barça. Por tanto, el Barça entiende que aún se lo está pensando. La Porta ha hecho contactos en los últimos días con su representante y con su entorno. Y el club transmite que es altamente optimista el presidente. Que el presidente cree que fichará a Nico Williams. Y de no ser así, que no tardará en resolverse este gran culebrón que se ha convertido, sin lugar a dudas, en el culebrón del verano. Aprovecha ahora e invierte en tus jugadores favoritos. Aprovecha y hazte socio compromisario, accionista de los mejores jugadores, de los mejores talentos del mundo. La min llama al Nico Williams, Fermín López, de los jugadores, de los talentos en los que tú creas y en los que tú apuestes todo tu conocimiento futbolístico. Puedes hacerte partícipe de su crecimiento en Mecarreira. Recordad que os dejo el enlace en la descripción para participar en este accionariado futbolístico derivado de estos talentazos. ¿Quieres demostrar que eres un buen scouter? Bueno, pues apuesta por tu talento en Mecarreira. Y es que tras la gira y los múltiples rumores con ese adelanto a los entrenamientos del Athletic Club, con ese vídeo que el club no entendió, el presidente ha tomado las riendas de una operación que considera es suya, es su fichaje. Además, desde el club entienden que la situación no es complicada, por tanto, mantendrán la calma para que el chico pueda, si se hace, cerrar la carpeta del Athletic Club de la mejor manera posible, pero ya le han trasladado que no van a esperar hasta el 30 de agosto. Recordad que este año termina el 30 de agosto el mercado de fichajes y termina en un viernes. El Barça quiere tener la carpeta cerrada, ojo al dato, antes, si no pasa nada raro, del jueves. El Barça, pese a que las fechas se van moviendo, ya lo sabéis que lo hemos contado mucho, y que podemos decir hoy el jueves y luego, no sé, creo que estaba Fernando Polo, alguien en Mundo Deportivo contaba que no, que antes del día 24. La información más reciente que tenemos nosotros en Más que Pelotas es que antes del jueves, más o menos lo quieren tener resuelto, al menos tener el input, tener el input de si es más que sí o más que no. Por tanto, el Barça espera que, a partir del lunes, todo esto tome ya un color. Repito, la liga empieza ya mismo y el Barça no quiere verse en la tesitura de tener que estar negociando, peleando o hacer el ridículo en caso de que se quede, mientras la liga está en juego. El Barça, además, tiene claro que si no viene Nico Williams, deberá traer un extremo izquierdo, porque es que es algo que es totalmente necesario, es que no tenemos extremo izquierdo puro. Y, por tanto, dentro de lo que pueda permitir el fair play de la liga, el Barça quiere seguir reforzando una posición donde se considera que el fichaje de Nico Williams es totalmente crucial, pero de no venir se necesitará un sustituto. Desde el club entienden que todas las presiones han hecho efecto, que, evidentemente, el hecho de que su lazo emocional con el club es tremendo, es el club de su vida, y, como os digo, respetan los plazos, pero también tienen que poner los suyos y marcar como tope algún día de fecha. Repito, la idea del Barça, a día de hoy, digamos, lo que sería ideal para el club es que antes del jueves, de esta semana que vendrá ahora, se tenga ya claro más o menos hacia dónde van los tiros. Pues, repito, lo he confirmado ahora, Ferran Martínez y Fernando Polo dicen que el 24. A mí me dicen que si esta semana no está claro, lo dan por bastante complicado, pero, bueno, veremos sobre qué fechas nos estamos moviendo. Félix Tainta sabe que la oferta es la que es, sabe que el Barça puede apretar un poquito, pero que tampoco va a salirse de ciertos márgenes, porque es una oportunidad de mercado y no se puede convertir en un fichaje ultra-migo caro. Y, además, también sabe que la última palabra la tendrá Nico Williams, que a pesar de que su entorno tiene mucho que ver, es su futuro el que dinamitará si se queda allí o viene aquí, para un lado o para el otro. Convertirse en leyenda del Athletic Club y ser un futbolista tremendamente querido allí, pero aspirar a lo que aspira el Athletic Club cada año, que todos sabemos lo que es, o venir aquí y convertirse en uno seguramente de los futbolistas más conocidos del mundo y más vistosos y seguramente uno de los mejores con el tiempo, porque tiene potencial para serlo. ¿Iñaki Williams tiene peso? Pues seguramente tiene peso, pero lo más seguro, y eso es lo que confirmaba su entorno, es que la decisión la tome libremente el chico. Pese a que la recomendación del hermano y de la familia siempre estará presente, el Barça no tira la toalla, porque de momento consideran, como os digo, la operación una total prioridad, y además el presidente cree que la va a poder cerrar antes de este día, que os digo yo. Y es que no hay que olvidar que este año, esta temporada, es una temporada totalmente estratégica y clave, porque es la penúltima del mandato de Jean Laporta. Y encadenar dos temporadas sin una cierta regularidad deportiva, dejarían un escenario bastante sencillo para quien lo quiere ver caer y presentarse a las elecciones, o inclusive, todas estas voces críticas que están alrededor, tomar posiciones de cara a las elecciones de 2026. ¿Sabe qué? Firmando a Nico, junto con la Minyamal y el fichaje ya concretado de Dani Olmo, el Barça podría volver a soñar y él, en el caso de ganar títulos, podría no descartar la opción de adelantar las elecciones. La ilusión la trae Nico Williams, vamos a ser sinceros, Dani Olmo, buenísimo, pero no ilusiona lo mismo. Y esto el presidente lo sabe y por eso ha querido tomar las riendas, no porque no confíe en Deco, no porque... No, sencilla y únicamente porque él considera que es su fichaje, como en su día fue Ronaldinho, es su fichaje, como en su día también fue Lewandowski. Es suyo, es su decisión personal. Él quiere ser quien dé el broche de oro y, repito, la gente que le rodea está muy confiada porque lo ven a él muy seguro de que lo cerrará. Mi opinión ya la sabéis, lo he dicho en todos los vídeos que hemos hablado de información de Nico Williams. Yo creo que no vendrá. Creo que va a ser ultra complicado sacarlo de allí, pero os digo una cosa. Sea para bien o para mal, si finalmente viene, como la información que nos cuentan es así, ¿no? Que Laporta lo va a conseguir, se aplaudirá porque es una ilusión tremenda. Y si no viene, se aplaudirá también porque lo único que da a entender esto es que Laporta nos escucha, nos ve a vosotros, a todo el mundo y sabe que la ilusión es importante en el mundo del fútbol y sabe también que un fichaje como Nico Williams a la gente le ilusionaría muchísimo. Que seguramente que tal, que Pascual no, pero él sabe que Nico Williams es la ilusión. Así que aplaudiré haga lo que haga. ¿Por qué? Porque habrá hecho el esfuerzo como mínimo de traerlo. En los comentarios os leo como siempre. Un fuerte abrazo, un saludo, suscribíos y hasta la próxima.